Ávila Auténtica. Ávila Auténtica. Ávila Auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila Auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila Auténtica, el origen del sabor. 25 cocineros de toda la provincia asociados a la marca Ávila Auténtica han participado en Natura Ávila de las segundas jornadas gastronómicas que con productos de este sello impulsado por la Diputación Provincial han estado dirigidas por prestigiosos cocineros. Pretenden innovar con productos propios de esta tierra. Para ello, 12 productos de Ávila Auténtica son la base de platos deliciosos que integran la cocina tradicional y la nueva cocina con naturalidad. Jesús, háblanos un poco de esta iniciativa, de esta jornada tan importante para Ávila Auténtica, para la marca y también para muchos empresarios de la provincia. La importancia de esta jornada, que es la segunda jornada, la segunda vez que se organiza, se organizó con mucho éxito el año pasado y yo creo que sin duda este año también va a ser una jornada de gran éxito. El formato de esta jornada es que los profesionales de la hostelería que están dentro de la marca de Ávila Auténtica, los profesionales de la restauración de la capital y de nuestra provincia tengan la oportunidad de poder hacer elaboraciones con productos de la marca Ávila Auténtica dirigidos por dos profesionales, por dos cocineros profesionales realizar distintas elaboraciones para poder llevarlas a su día a día, a su restaurante, a su negocio. La respuesta ha sido importante, ¿no? No sé más o menos cuántos hosteleros están participando. Pues ha sido un éxito rotundo, teníamos previsto un máximo de 25 plazas y se han completado las 25 plazas que ofertamos. Está completo el curso, muy satisfechos con el poder de convocatoria, con el poder de la marca Ávila Auténtica y con todos los hosteleros que han venido, que creo que demuestra que estas jornadas son interesantes y serán exitosas. Luego vamos a poder hablar con alguno de ellos y también con uno de los chefs, pero cuéntanos tu experiencia de las pasadas jornadas y estas, ¿qué es lo que se cuece aquí? Nunca mejor dicho. Pues en las jornadas del año anterior fue más centrada en aperitivos, en pinchos, hoy son más elaboraciones de platos principales. Es lo que intentamos hacer, pues que tengan un gran número de platos para elaborar en una provincia como la nuestra. El año pasado apostamos por los pinchos, por cocina en miniatura y este año por elaboraciones un poco más tradicionales, pero siempre con los productos de Ávila Auténtica, con nuestras carnes, nuestras legumbres, nuestros quesos, nuestras mieles. Es lo que hoy queremos aquí, potenciar nuestros magníficos productos y trasladarlo a los magníficos profesionales de la hostelería que tenemos en nuestra provincia. Yo creo que goza de muy buena salud la marca, ¿no? La marca está en continuo crecimiento. Ya son más de 200 los asociados. Tenemos, por decirlo de alguna forma, cuatro categorías. La de productores, que es la principal, que son más de 100. Tenemos profesionales de hostelería, que son los que hoy están aquí en estas jornadas. Comercio minorista y alojamientos de turismo rural. Está en continuo crecimiento. Son ya diez años los que va a hacer la marca y, de verdad, muy satisfechos. Yo siempre que digo que es una joya, la joya de la Diputación y nos trabajaremos por mimarla y porque siga creciendo. Sí, sí, porque cada vez hay más incorporaciones, casi diarias, ¿no? O sea, que esto funciona. Y jornadas como estas son esenciales también para que ellos se conozcan entre sí, ¿no? Así es. Es una parte muy importante de estas jornadas. Eso que denominamos con el networking, que ellos intercambien también sus experiencias, su día a día. Es tan enriquecedor y antes, durante un ratito de descanso que teníamos, pues ahí se ha puesto de manifiesto que es tan importante que ellos intercambien sus experiencias, sus experiencias diarias, sus experiencias de día a día en su negocio, como el conocimiento que les van a trasladar los dos profesionales de hostelería. Por eso apostamos por este formato. Un formato que seguramente repetiremos y que seguramente al próximo año no solo haya una jornada de este tipo, sino que apostemos por realizar alguna más de estas jornadas formativas. Y el objetivo es que esto esté vivo, ¿no? Que todos estos negocios, todos estos empresarios del sector estelero de la provincia sigan innovando y aprendiendo, ¿no? Así es. Que, como decía antes, que de estas elaboraciones que hoy aprendan, digamos, por estos profesionales que a continuación intervendrán, les sea para ellos al final rentable el apostar por el producto, por el producto de calidad de Ávila Auténtica y por las innovaciones que hoy van a conocer aquí. Creo que ha sido un éxito de convocatoria y estoy seguro de que va a ser un éxito de participación y así nos lo valorarán ellos seguramente mañana. Pues nada, mejor que verlo in situ, ¿te parece? Así es. Pues vamos allá. Para hacer los tic tartar tenemos cebollino por la picada que era debajo, para refrescarla, ¿vale? Entonces cogemos el cebollino y, como sabéis, el cebollino hay que cortarlo de una sola vez porque ya la segunda se ve que queda todo negro. Entonces, con paciencia vais a picar. Bueno, ahora que tenemos el cebollino picado, lo añadimos en un cuenquecito. Eso es. Vamos ahora con el cilantro. El cilantro, algunos de vosotros seguramente ya lo sabrán, pero bueno, yo lo digo igualmente. No es como el perejil que hay que deshojarlo. El cilantro, el tallo, tiene más sabor que la hoja. La única cosa que nos aporta es color, pero al mismo tiempo nos aporta crujenteza. Entonces no tenéis ni que deshojarlo como se suele hacer con el perejil, ¿vale? Eso, lo cogeis entero, quita la parte fea, la parte de abajo, y ya después lo vamos a picar muy finito, igual que el cebollino de antes. Este steak tartar lo iremos a coronar con unas perlas picantes. En ese caso las perlas las vamos a hacer nosotros, las vamos a hacer con una técnica que se llama esferificación invertida. En este caso usaremos gelatina en polvo, que tengo aquí, ¿ok? Y lo que haremos es jugar con una cosa que se llama shock térmico. Ahora vamos a crear el shock térmico que comentaba. Lo que os ha comentado él, con la gelatina, el aceite de girasol está muy frío, y bueno, habría que echarlo de varias maneras. Tiene desde un biberón, con la cuchara, con una jeringuilla... Lo importante es esto. Esto es lo más importante, la cuchara con los agujeritos, para poder ir sacándolo. En el momento que esto toque el contacto con el aceite, se va a enfriar, ¿no? Entonces hay que dejarlo caer así, deprisa. Lo usamos con unas gotitas. Estamos con Estefano, es uno de los chefs que está participando aquí en estas Jornadas de Ávila Auténtica. Viene del norte de Italia, nada menos. Estefano, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, emocionados, y la verdad que está saliendo todo muy bien, así que no nos podemos quejar. ¿Es muy diferente la cocina abulense, lo que tú has podido ver hoy aquí de la cocina italiana? Cuéntanos. Bueno, yo creo que casi todos los países que seamos mediterráneos, en muchas cosas nos parecemos, pero claramente hay muchas distinciones. El producto se parece bastante, pero cada uno tiene su toque, ¿sabes? Y en este caso, aquí tienen un gran buen producto. Y tú vas a dar tu toque. Cuéntanos qué estás haciendo, porque llevas todo el día cocinando con los colegas. Cuéntanos qué estás haciendo y un poco la idea. Exactamente. Ahora mismo vamos a preparar unos tic tartar, unos tic tartar de frutos rojos con lomo bajo de Ávila, ¿vale? Una pieza que no se suele utilizar para hacer un tartar, solitamente se usa solomillo. Lo acompañaremos con una picada verde para rebajar la grasa y darle un toquecito fresquito, y con unos toques de yogur, tal, para darle más frescor. Nada, esperemos de pasarnos muy bien, la verdad. Y has hecho más cosas. Un risotto con fresas, ¿he oído antes? Hemos hecho un risotto con fresa y caracoles, ¿vale? Una cosa un poquito, una mezcla muy particular. No es dulce, es un risotto salado. Y la verdad que ha gustado muchísimo. Vamos, nos ha sorprendido todo. Bueno, a mí no, yo ya me lo esperaba y lo esperaba que los demás también lo iban a entender. Y la verdad que lo han entendido todo, y a ver si alguien se atreve a utilizarlo más adelante en su local. ¿Conocías, Stefano, los productos de Ávila Auténtica? La verdad que los productos de Ávila, conozco algunos productos de Ávila. Claramente, como soy italiano, no podía conocerlos todos. Y me han sorprendido bastante algunas cosas, porque están verdaderamente ricas. Así que, pues, más de eso no te puedo decir. Bueno, aquí huele muy bien, o sea, que seguro que mejor sabrá. Seguramente, sí, sí, sí. Ya a cocinar, sabe un poquito más. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Y al contacto con el aceite de oliva rápido, lo que se te crea es un caviar, es un caviar picante. Aquí lo tenemos, y aquí sale el caviar picante. Y ya tendríamos una perlita, por ejemplo, de este tipo, que está picante. ¿Quieres probarlo? No podía faltarnos un participante en estas jornadas para que nos hable de su experiencia, de lo que está aprendiendo, de lo que está también transmitiendo a los colegas. Ceci, o Cecilia, es la jefa de cocina del restaurante La Bruja. ¿Qué tal? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Habías participado ya en la jornada anterior? Sí, el año pasado tuve el privilegio de venir como este año y la verdad que estamos muy agradecidos tanto a la diputación y a Vila Auténtica porque realmente es un privilegio para cualquiera de nosotros estar aquí hoy. ¿Qué te parece esta iniciativa, este tipo de jornadas en las que ponéis en común vuestro trabajo diario y son muchas horas? La verdad que como iniciativa es buenísima porque no solamente tenemos la posibilidad de estar con grandes cocineros, que le dan una vuelta, una idea, nos dan herramientas para trabajar a nuestros productos que nosotros sí los conocemos. Tal vez, como recién hablamos con Estefano, a lo mejor nosotros conocemos más nuestros productos, pero ellos tienen más herramientas para abrirnos la cabeza, para incorporar nuevas técnicas a nuestros productos que son una marca de garantía. Quitar el miedo entonces un poco, ¿no? Nos hacen jugar, nos hacen darle una vuelta al producto que conocemos y también eso se agradece a nivel cocina regional. ¿De lo que estáis desarrollando aquí hoy, qué es lo que más te ha llamado la atención o con qué te quedas fundamentalmente, aunque todavía no ha acabado la jornada? Bueno, ¿con qué es lo más novedoso? Por ejemplo, para mí, hicieron un carpaccio de judión en Judión de Ávila y la verdad que es una vuelta a un concepto que nosotros lo tenemos de cuchara. Entonces, llevar nuestros platos tradicionales a la alta cocina, pues da gusto. ¿Los productos de Ávila Auténtica, dónde tienen el límite? En ningún lado, ¿no? Yo creo. El límite de los productos de Ávila Auténtica no tiene el límite. De hecho, lo que marca Ávila Auténtica como profesional es la garantía de calidad. O sea, tú coges un producto Ávila Auténtica y nunca te defrauda. Entonces, como cocinero, es una herramienta muy buena decir, bueno, yo sé que voy a comprar una morcilla Ávila Auténtica y no me va a fallar. Entonces, el límite, nada, no tiene límite. Es lo mejor que nos ha pasado. Pues muchas gracias, Ceci. Y nada, te dejamos que sigas disfrutando de esta jornada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí tenemos nuestro lomo bajo. Vamos a remontar. Le he quitado la grasilla de arriba y todo. Lo que vamos a hacer ahora... ¡Uah, qué pieza esta! Señora carne. ¡Madre mía! Me da casi esta pena cortarla, le digo la verdad. ¡Cállame, vamos! Tiene aquí la plancha que me está picando, ¿eh? Me está picando. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a cortarlo en un trocito para seguir con el plato. En ese caso, quitamos la parte, intentando desperdiciar en el menos posible, la parte de beta de arriba, ¿vale? La grasilla aquí, que está un poquito chiclosa y durita, la quitamos. No deshacemos de ella. En la plancha no. En la plancha de todo sabor esto, ¿eh? Ahora... ¡Uah! Parece mantequilla, le digo solo esto. Oye. ¡Mira, eh! Sin fuerza alguna. Increíble. Entonces, la cortamos primero en la minita. Una vez que lo tenemos, hacemos nuestras tiritas. Si usáis lomo de ávila, como estoy viendo, no hace falta picarla demasiado, porque literalmente se está derritiendo en las manos al tocarla. Así que, la picamos no muy pequeña, tampoco trozo de filete, pero en cubitos masticables. ¿Ves? ¿Ok? Cortamos todas. Y ya, una vez que lo tenemos, pasamos a marinarla. No queremos cubrir el sabor de la carne, ¿vale? Todo lo contrario. Queremos que se aprecie el sabor de la carne. Queremos solo darle un toque para acompañarla. Así que, esta tiene que ser bastante delicada, como mermelada, ¿vale? Añadimos un poquito. Mezclamos, removemos. Añadiremos el zumo de una lima. ¿Ok? Que no ha zumo, no tiene zumo. Añadiremos la otra mitad. Vamos para allá. Perfecto. Le vamos a poner la cama, que ha hecho con el perejil, cebollino, etc. Y lo vamos a poner en quenel. La carne, la verdad que tiene un color espectacular, ¿eh? La grasa, o sea, la verdad que tiene un color impresionante. No es un stick tartar al uso, que siempre se le echa, pues, su salsa perris, su pepinillo, tal, ¿no? Sino un poquito diferente. Y el sabor es totalmente diferente, claro. Le pondríamos las perlas encima, dejándolas caer. Así ya es bastante apetecible. Y ahora le vamos a meter agua con el hielo seco, que lo voy a aplicar ahora. Y bueno, es el maravilloso lomo de buey que tenéis, perdón, lomo de ternela que tenéis. Pero bueno, presentado un poquito diferente. Carlos. Y que llame la atención y que, bueno, esa es la... Ahora voy con la yema. Mételo, no, mételo y lo pincho. Sí, bueno. Y ahora, cogeríamos la yema. Para poner una yema lo podríamos o infiltrar aquí con trufa o sola o así. A mí lo que me gusta para presentarla es una pipeta, la cual apretamos, cogemos la yema. Y se puede tenerla preparada anteriormente. Sí, claro. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Así que el cliente interactúa un poquito con el plato y tal. Y la presentación sería tanto de yema o de picante o tal, así pinchado. Aquí lo tenemos. Cambiando una presentación un poco diferente. Mmm, unas jornadas con sabor auténtico. Muy bueno.